Ayer Amores de una cuadra de inútiles promesas al pasar Esparramando sexo al caminar Fantástico arlequín de media risa Deshojando la voz para el que quiera Canta su delirio como malena Si se pone triste con el alcohol Cuando sale a la arena se ilumina de estrellas Quimiendo enloquecida entre las luces Se fuma, se compone, se pinta del derecho y del revés Para pisar las tablas otra vez Ensoñación de raso y lentejuelas De frula, de champán, de flores nuevas En una piecita de Avellaneda Canta un blues a dúo con el Winkofon Comer todos los días no es cosa regalada Cuando es de siete días la semana Hay que ganarse el mango si aguanta Y la rebusca con los pies Vendiendo enciclopedias de francés Ayer la vi paseando por corrientes Gastaba la vereda con su andar Mezcla de Chaplin y Marilyn Monroe Mezcla de Inocencia y Fatalidad Los ojos vidrio rojo, la cara marfil Los cables conectados con el alma Amores de una cuadra De inútiles promesas al pasar Desparramando sexo al caminar Dizinos promesas al caminar